esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Cómo están? Muy muy buenos días, ¿Cómo están? Excelente fin de semana, ¿Cómo están? Soy Alejandro Catalán, muy muy buen sábado, ya veintiuno de septiembre de este veinte veinticuatro, estamos totalmente en vivo aquí en cabina de Orbe Promo. Gracias por su preferencia y una emisión más de remate informativo, su noticiero matutino con lo mejor de las noticias de la semana, a nuestro estilo, evidentemente, sobre todo a nuestro estilo y con el gusto y este con el placer de poder estar ya aquí con ustedes en este sabadito con muchas noticias como siempre y gracias en verdad por recibirnos, por sus comentarios, mádenos comentarios, ahorita va este hacemos los compartimos a través de las redes sociales para poder leer sus comentarios. Al último, les recordamos que estamos en Orbe Promo, el Facebook Live, para que nos ayuden, lo compartan y por favor también ahí nos hagan los comentarios que necesiten y también cincuenta y cinco ocho cuatro once cuarenta ocho cinco el teléfono aquí en nuestra cabina de radio de Orbe Promo y ibanarrobaalexcatalanemx y remate informativo, noticiero matutino, nuestra página en Facebook, para que nos puedan seguir. Muchas gracias y hoy sábado compartiendo micrófonos con mi querido Jun, ¿cómo estás? Buenos días. Y ahora tú, ¿por qué el micrófono ahí? Pues quiero como que sentirme como corresponsal de guerra, imagínate, estamos dando guerra ya desde ahorita, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos aquí desde la cabina de Promo Estéreo, estamos transmitiendo, bueno, pues su programa con mi querido Alex, ya lo dijo, remate informativo, arroba monejos en todas las redes sociales, ahí me pueden encontrar pues para que podamos chatear, chismear y sobre todo me gusta ver a la cámara y qué buena modalidad, ¿no? Tenemos muchas noticias, quédense por favor, es un placer recibirlos, bienvenidos y pues quiero darle la bienvenida a mi querido Alexander, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Ya otra vez viéndonos por acá y sí, le sabes al microfoneo y todo, ¿eh? Por supuesto, ya sabes moverlo y agarrarlo sobre todo. Y sí, mucha mucha información y hay un poquito de chismecito politiquero. Ay, qué padre, porque bueno. Como siempre eso es lo mejor. Sí, eso es lo mejor, sobre todo si vas a hablar del Tren Maya y de la inauguración, hubo alfombra roja en la estación de Cancún, ya, y nosotros acá. Y ya hablaremos de eso, así que en verdad, gracias por su preferencia, ya estamos compartiendo a través de las plataformas el programa a través de Facebook Live para que nos puedan seguir y con el gusto y el placer de estar aquí con ustedes. Así que arrancamos las noticias y vámonos contigo, mi querido Alex, por favor, ¿qué nos traes? Pues sí, pues vamos a empezar, tenemos mucha información y pues las lluvias no han parado, ¿eh? O sea, han estado pero sí bien, este, cañonas y pues en Naucalpan y Atizapán, ya ven que hubieron deslaves, se desbordó este… El río de los remedios, hubo un caos horrible, qué feo, ¿eh? Sí, bueno, pero allá en este Naucalpan y Atizapán, este, la presa, este, San Rafael Chamapa, este, fue… Sí, es cierto. Se desbordó y ahorita el problema es que, pues, no, no se puede, este, hacer el desfogue porque ya está casi al, este, noventa y tantos por ciento de su capacidad y no se puede hacer el desfogue, precisamente porque todo esto, este, toda esta inundación, las colonias San Rafael, Chamapa y Nuevas San Rafael que están inundadas, pues todo esto trajo un taponzote de basura que realmente no, no pueden desfogar, ¿no? Entonces, protección civil ahí tiene que, este, tiene que tener injerencia también porque, pues, tiene que retirar toda esta basura porque si no se corre el riesgo y de hecho se ha hablado que protección civil también puede, este, en dado caso, recomendar que, este, que desalojen a todas las colonias aledañas porque, pues, se corre el riesgo de que, este, queden bajo el agua, ¿no? De hecho, muchos de los colonos, pues, ya están inservibles sus bombas, este, también bombas de desfogue que ellos tienen igual porque, pues, o sea, llegó casi a un metro y medio la, este, el agua y, pues, todavía no les han dado respuesta. Ni les darán, ¿eh? O sea, si con Chalco, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer algo justamente? Hasta que no fue la gobernadora del Estado de México, pero eso también, y quiero comentarlo y aprovechando que tenemos aquí a nuestra querida audiencia. Esto también se provoca, de alguna manera, por la basura que se tira de manera desmedida. Ok, tenemos un gobierno que nos debe de representar, estamos de acuerdo, tenemos un gobierno que debe de trabajar. Señores, sean limpios. Sobre todo la conciencia, ¿no? No sean, no sean personas que realmente tengan una mala educación cívica y tiren basura en cualquier lado porque se tapan las coladeras y, bueno, pues, hacemos un fuerte llamado a eso, lamentamos mucho lo que está pasando por allá, pero hay que cooperar nosotros, como lo hemos dicho, somos sociedad y debemos de dar el ejemplo. Y ya saben, como dice el dicho, el único que se hace daño, pues, somos nosotros mismos, ¿no? Es correcto. Nosotros nos ponemos el pie. Y pues vamos a la Guardia Nacional. Espérame, antes de que vayas también, hoy sábado, de verdad, prevén muchas lluvias en muchas partes del Estado de México, ¿eh? Hoy sábado están previstas. Va a estar fuerte la temporada. Exactamente, mucha lluvia, así que, sí. Ojo, ojo. Todavía no acaba la época de huracanes, por cierto, en el Atlántico hasta el mes de octubre y posiblemente se extienda en noviembre, porque hay que estar preparados. Sí, y aparte, bueno, aquí en la Ciudad de México amanecimos con calor, está muy chornoso. Sí. Sí. Bueno. Sí, claro, y en el metro si viene el peor. Y de hecho, este, le pregunté a Alexa y me dijo, vamos a estar a los veinticinco grados. Y yo, ¿qué? Y nosotros enchamarrados, oigan, por favor. Bueno, es que aquí hace aire, aquí estamos con el aire acondicionado. Y pues la Guardia Nacional, ya después de que el, este, la reforma al Poder Judicial, pues pasó así, este, rapidísimo, exprés, pues ahora quieren hacer, también pasó en la Cámara de Diputados, la, este, la reforma a la Guardia Nacional, que busca que la Guardia Nacional ya se integre a la Secretaría de la Defensa. Pero pues es que ya está. Sí, pero pues ahora quieren, y de hecho hay muchas, este, pues, opiniones divididas, donde pues muchos dicen que se quitarían derechos a muchas personas, los derechos humanos, porque pues estos podrían, estas personas podrían llegar a tu casa y pues, o sea, este, ah, pues es que, este, te presumimos, este, no sé, este, perdón, culpable, y aunque seas inocente, pues, o sea, tienen todas las, este, todas las de ganar y meterte aunque no seas, ¿no? De hecho, pues, por ahí hay algunos, este, países centroamericanos, este, o sudamericanos, pues, que tienen como aliados al ejército, ¿no? Ahí nada más, ya como que está preparando todo eso, ¿no? Oye, y justamente entra ahora, justo que fue el lunes, que fue el desfile militar, es, ¿cómo hizo presencia la Guardia Nacional? Sí, sí, sí. Qué bruto, o sea. Estuvieron en el Zócalo, yo fui al grito, es impresionante. Pero desfilaron, además, o sea, la mayor parte del desfile fue Guardia Nacional. No, y aparte, por una parte, por una parte quieren en el, este, en el Poder Judicial, quitarle todo el dinero al Poder Judicial y decir, no, pues, vamos a bajar sueldos y todo, pero al ejército lo van a, este, a estar inyectando de todo el presupuesto. Bueno, después sí, déjenme decirles, y agregando como dato cultural, el ejército mexicano siempre ha sido la institución con más credibilidad del gobierno. Ahora, yo en lo personal, no veo tan problemático que la Guardia Nacional cuide ciertas cosas, sin embargo, agregando lo que tú dices, bueno, si llega un militar a mi casa, o, bueno, un miembro de la Guardia Nacional, a quererme inculpar, perdón, hay cortes internacionales, te puedo meter una demanda. Eso se puede realizar como ciudadano, ante Interpol, o ante las Naciones Unidas, para que puedan intervenir de manera jurídica, para que el gobierno de México cambie. Sí, pero, ¿sabes cuánto tiempo va a pasar para eso? Sí, tarda mucho, y ojalá no, ojalá no se militarice todo, aunque los aeropuertos ya están cuidados por la Guardia Nacional, creo que es, bueno, no sé, como mucha controversia, porque sí son un poco más rudos los filtros de seguridad, de por sí siempre han sido difíciles, pero ahora ya un poco más, no sé, los que hayan, los que han viajado en avión últimamente me podrán estar comentando. Y pues es la forma de también, este, pues ya militarizar al país, ¿no? Entonces, este, pero pues o sea, bajita la mano, ¿no? Híjole, a ver si su estrategia de defensa funciona. Señora Claudia Sheinbaum, cuando la tenga aquí platicando conmigo, porque la voy a invitar a un café, la voy a cuestionar, acuérdese que votamos. Ya te va a abrir el Palacio Nacional, después del primero de octubre. Pues hasta que llegue un millón de seguidos. Un millón de likes, me falta uno. Tenle like ahí a mis redes. Y pues en otras notas más, este, más agradables, se va a celebrar el, este, el Festival Internacional de Cine de Morelia, su, este, su edición 22, y en la edición 22, que va a ser del 18 al 27 de octubre, van a proyectar la película Matando Cabos, que cumple 20 años, y que ya es considerada ya 20 años. O sea, cuando te pones, te preguntas, pasaron 20 años, pues en qué. Qué impresión. En qué me llevé la vida, ¿no? Sí. Pero, este, van a proyectarla porque también ya es una película considerada de culto. Ajá, ya es muchos. Que la secuela le hicieron creo que 15 años después, ¿no? Así es, y creo que no pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero esta película en particular, pues fue la que catapultó a la fama a Joaquín Cosío y a Silverio Palacios, donde pues ya, este, los veíamos. Pues a ellos, porque a los protagonistas, gracias, hasta luego. Sí, no, pues ya ves. Y cuando hace su programa este de tipo Yacas, pues como que tampoco, ¿no? Nunca han sido, este, buenos, ahí Cristó, por ahí tiene un programa, un programa en YouTube de reseñas de cine, pero pues realmente no han sido como que tan famosos. Bueno, Tony Dalton sí salió en, este, en una serie de Disney, en la de Hawkeye, pero este, pues papel secundario, ¿no? Y el otro, Cristó, ¿no? Cristó, es el que tiene. Pero en qué canal de Televisa y que fue lo único que hizo. Pero Cristóv se hizo ahora como, este, crítico de cine. Crítico de cine, ¿no? Sí, lo he visto, sí, lo he visto. Pero no da una. A mí no me gusta. Bueno, cada quien, estamos aquí externando opinión. No, y aparte, esta película tiene una escena que es considerada la escena más cara de, este, del cine mexicano, que es la del Estadio Azteca. En nivel de la realeza, imagínate, que no sé presupuesto. Pero bueno, ¿cuándo empieza el? Del dieciocho al veintisiete de octubre. Entonces, ahí viene. Entonces, si quieren echar un, este, un paseíto allá a Morelia, pues pueden ir y ver buen cine. Siento que el Festival del Cine de Morelia, me corregirán ustedes si me estoy equivocando, es el más importante de México, ¿verdad? Así es, es el más importante. Es el más grande. Es como el Canes. Es como el Canes de México. Sí. Sí. Es correcto. Deberíamos ir a figurar por allá. Sí, vamos. Vamos. A grabar allá. Ok. Algo más, mi niño. Y otra, este, noticia, pues es que ya, este, su cabecita de algodón, porque no es mi cabecita de algodón, ya se va, este, y se, y despide, pues, este, haciendo un paseo por el tren, este, patal de, este, Cancún. El tren Maya. Sí, el tren Maya. Este. Impresionante. Y, pues, también porque ya se despide y fue así como que emotivo hasta, este, subieron la foto a redes y demás de todos sus gobernadores de. Con Claudia Sheinbaum. Del PTE, de Morena. Ellos se ponen. Porque, pues, es la última vez que van a ver al, este, al cabecita de algodón. Ya se va a ir a vivir ahí. ¿Cómo se llama su rancho? Ese. Se va a ir a Palenque ahí. Se va a hacer, se va a ir al CH. Sí, se va a ir un poquito lejos. Ustedes ya saben. Y, pues, ahí, pues, dijeron que, pues, es un tren de lujo porque hay camarotes, te puedes quedar ahí y todo. De hecho, tiene nueve vagones y yo, yo aquí ya, yo ya soy ingeniero civil, por cierto, no es cierto. Yo tuve la oportunidad de conocer el Tren Maya hace cuatro meses, vi el tren básico, que son cinco vagones, cuatro o cinco vagones, no recuerdo. Muy bueno, la verdad, pero este es el tren largo, no, son nueve vagones, a ver camarotes, van a tener baño, van a tener, pues, ahora sí que todas las amenidades para los viajes largos de mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros. Ah, pero eso sí, las tarifas van a estar más caras que en el tren normal. No van a estar igual. Más o menos, ¿en cuánto están las? Bueno, yo en el tren normal pagué de Cancún a Playa del Carmen hace tres meses ciento cuarenta y ocho pesos por ser turista nacional. Obviamente, el turista internacional le cobran más y al turista local le cobran menos, tienes que mostrar identificación. Estaban, se inauguraron cuatro estaciones del Tren Maya esta semana, después de lo del grito de independencia, y el costo, por ejemplo, de Felipe Carrillo Puerto, que es en donde está el aeropuerto internacional de Tulum, a Cancún, van a ser trescientos cuarenta pesos de turista nacional. Ya ustedes hagan cuentas, si no, pues, métanse a la página de trenmaya.gob.mx para que puedan ver boletos, para que puedan ver horarios y sobre todo, pues, para que compren en línea. Yo recomiendo que sea mejor la compra por internet, porque llegando a las estaciones no hay nada. No hay nada. Está muy austero todavía. No hay. Yo ya lo vi. Todavía. Y fue el AIFA. No, pues, tampoco el AIFA, está mejor que el Benito Juárez, con eso que se le filtra el agua, ya se quejan de que Uber y Didi ya fuera, pero que también arreglen las estructuras del aeropuerto. Sí. La cesatura es el más grande de México. No solamente eso, eh, o sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas ahí. Y pues, mira, hace cuatro meses estábamos sufriendo de agua, bueno, todavía aquí en la CDMX estamos sufriendo, pero Morelia fue uno de los estados donde hubo mucha sequía y, de hecho, la presa Coincio, que estaba casi al 26% de su capacidad, el día de hoy ya está al 95.8%, está casi por desbordarse, ¿no? Entonces, están pidiendo que la próxima semana se haga igual, este, un desfogue en esta presa, y no nada más en esta, sino en la de Tepustepec, y las otras, eh, 24 que son parte del estado, porque ya todas están casi al nivel del 94%, ¿no? Qué bueno, porque, este, ya se llenaron, que pasen tantito, este, para acá, para la Ciudad de México, pero, pues, este, se corre el riesgo de, de, de inundaciones, ¿no? Sí. Hemos estado así como que muy caóticos, o mucho, un extremo calor, o, pues, mucha lluvia. Hoy es el cambio de estación, ya me dirán ustedes. No, es el. ¿Cuántos meses estuvimos en sequía? Es hasta el lunes, ¿no? No, es hoy, hoy es el cambio de estación, hoy entramos al otoño, pero ¿cuántos meses no estuvimos en sequía extrema? Y no fue desde mayo, ¿no? Fue seis meses. Bueno, hay ciudades, perdón, con más tiempo, ¿eh? Con más tiempo. O sea, toda la parte del norte ni se diga, ¿eh? No les ha llovido mucho, entonces. No, o sea, no, pero desde hace más de dos, tres años, o sea, han padecido de la sequía demasiado. Y, pues, vamos a llegar al chismecito politiquero, porque, pues, miren, este, Gerardo Fernández Noroña, o sea, ahí la volvió a hacer. Ahora que hizo este señor. Y también lo vamos a tomar, este, en forma viral, porque también ya se viralizó, si tú entras a ex, o sea, está como trending topic, el hashtag de, este, Noroña, porque, pues, el señor, este, pidió, este, que a una persona que según lo agredió, le agarró a su celular, y este, y dijo, no, es que, este, me está agrediendo, me robó mi celular, y todo, y este, y según que lo agredió físicamente y verbalmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en la violencia, ¿no? Pero este señor siempre ha sido muy violento, en donde se pare, sí. Donde. Sí. Verbalmente. Verbalmente. Es un grosero y un patán, le contesta a las mujeres bien mal. Tanto en Senado, como en redes, es, pero ahora como es parte del Senado, no, pues, ya se fue a quejar ahí, este, fue a llorar al Senado, y ahora el Senado, este, pues, abrió una investigación y una denuncia contra esta persona, Carlos Velázquez de León, que es un, este, un, un abogado que, este, empresarial, que ayuda a muchas empresas grandes, y que, pues, a lo mejor sí le dijo sus cosas, ¿no? Pero, pues, él sí se hizo ahí, la verdad, sí se hizo la víctima, porque dijo, ay, es que me, me quisieron robar mi celular, y, este, me agredieron, ¿no? Cuando él siempre, él es el que agrede, ¿no? La Cámara de Diputados, este, tiene un montón de videos, ¿no? Y cosas, y sesiones donde, pues, se pone así, violento, ¿no? Sí. Bueno, pues, yo. Ah, por supuesto. Y yo, en este momento, si me lo permiten, me voy a volver como Lolita de la Vega, que sí cuestionaba a los senadores en público. Señor, yo sí lo voy a cuestionar. Usted dice que se le robó el celular y todo lo que usted quiere. ¿Y usted cuánto robó para poder comprar el celular? ¿Lo podemos demostrar o se investiga? Creo que como pueblo debemos de poner a estas personas en su sitio. Como tú dices, no apoyo la violencia, pero también es muy violento estar escuchando todo el mitote de mercado que usted arma en el Senado. Es una falta de respeto para mi país. Pero no solo en el Senado, en los medios de comunicación. También es impresionante. Porque también ahí es donde se desplaya este señor. Y aquí fue. Y ahí que fue, fue en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ajá. Donde hizo esto, pero, ajá. Pero, como dicen, cállate los ojos, espérate. Estuvo, estaba en la sala VIP de American Express. O sea, el señor. Sí, el señor. Muy austero, según muy así. Muy austero. Muy austero y. Bueno. Y espérate a los bonos de fin de año, ¿eh? Sí. Aérate tantito. Y él en una entrevista con Adela Michal le dijo, oye, pero pues tú traes un Rolex de tanto y todo. Dice, sí. Él dice, el gobierno es austero, pero yo no. Bitch, ¿trabajo contigo? Ay, por favor. Oye, señor, yo sí te voy a cuestionar. ¿Te gusta estar de mitotero? Eres muy violento. Bueno, roba todo lo que quieras, pero pon a México en orden y ponte a trabajar. Igual ustedes políticos, no es que seamos mala onda, pero ustedes son nuestros empleados y de verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlos a trabajar. Todo lo que se roban, todo lo que cobran de sueldo y todavía se ponen a ser mitote, no se la jale. Sí, pero no en eso. Pero no en eso. O sea, pónganse a trabajar, señores, por favor. Ay, este Noroña. Este Noroña. Es casi, casi del tipo de las mangas del chaleco. Pero si vieron cómo le fue a Lili Tellez con este señor hace algunos días en una de las audiencias del Senado. Bueno, Lili Tellez. Que también es una mitotera, pero pues de todos modos. No, y es que se pone a gritar, de hecho. Ay, no, y agredir lo que eres. Siempre lo están callando y todo el mundo. ¿Qué es eso? Bueno, y aparte partidos contrarios, el Lili del pan, el de Morena, pues ahí te encanta. Bueno, en una reunión de señoras que tuvo mi mamá en casa, estaban comentando, nosotros ya nos hubiéramos parado con nuestras bolsas y le hubiéramos dado en la cara, porque no nos gusta cómo está mandando al país y que no sé qué. Yo, mira, las señoras grandes ya tienen la razón. Yo le daba conectado. Pues sí, pero si le hacen eso, ya viste lo que puede hacer. Pues dicen ellas que, pues, como son mujeres y son señoras, que a ver que se le pongan al brinco, pero pues bueno, ya no sabemos en este mundo tan bizarro y tan polarizado que... ¿Qué que sucede? Sí. Pues yo soy apoyo que le peguen. Y aparte, pues, esta, este, Twitter ha estado también en Trending Topic varias semanas, porque pues, este, muchos están pidiendo que cierren las, este, cierren esta, esta aplicación, ¿no? Más que nada porque incita al odio. Y sí, a veces, no sé por qué. No, pero no solo esta, Alex. Todas en general. Bueno, es que ex la toman más como, este, para... Para política. No, para política y pues también para... ¿Todo explícito? Para vertir todo lo que tú quieras, porque Facebook, si te pones algo, pues, te dice... Inclusive los videos. Instagram también, WhatsApp, todo. Instagram, TikTok también, ¿no? Sí. Pero ex, pues, o sea, como que si muchos han ahí, este, ahí vierten todo, vierten todo su odio. Y está muy de moda que los políticos estén bloqueando a los usuarios. Tengo entendido que no está permitido por la ley que un político te bloquee. A mí me bloqueó en su momento la senadora, bueno, la ex senadora ahora, la nueva secretaria de las mujeres, Citlali, Citlali Hernández, porque sinceramente parece una guerrillera y yo, pues, a ver, señora, deje de comer tanto y póngase a trabajar. La senadora con C, porque le hicieron una página de parodio, yo estuve ahí, apoyo y retuteando, y también le dije sus cosas. En alguna ocasión me respondió y le mandé la britney señal de manera digital, pero pobre, tengo entendido que no pueden bloquear a los usuarios, pero con eso es que aquí se pasa lo que quieren. Habría que ver, habría que sí, que checar. Deberían de hacer, cuando entres a Twitter, debería de salir el hexágono este que dijera, que dijera exceso de odio, en vez de sodio. De verdad que sí. Ándale, sobre todo para los políticos. Sí, sí. ¿Alguna más, mi querido Alex? Sería todo. Sería todo. Sí. Oigan, bueno, perdón, continuando justamente en cuestiones que tienen que ver con las noticias nacionales, bueno, Sinaloa está viviendo su día de violencia número 12, ya son 12 días de violencia extrema que se está viviendo en ese estado, justamente por la pelea de los cárteles, sobre todo hay un municipio de este estado en el que ya definitivamente están emigrando, que es Navojoa, que justamente está padeciendo mucho en relación a esta parte de del fuego cruzado que se está viviendo en el cartel. Sinaloa había tenido un tiempo justamente en el que ya había bajado el crimen organizado, inclusive hubo municipios en los que se suspendió el grito el domingo pasado justamente por esto de la, de esta violencia, pero ya había viajado un poco este la situación dolosa en este estado y sin embargo ya llevan 12 días y pues al parecer antes de que entregue el presidente este López Obrador pues están haciendo esto reafirmando un poco el ajuste de cuentas que supuestamente se dice le tienen que dejar a Claudia Sheinbaum porque pues sabemos que pues bueno no es no es un no es un secreto pues que hay pactos con los gobiernos muchas veces todos los cárteles y pues es complicado pero está ahí y justamente aunado a esto están haciendo reclutamiento se está reportando que el crimen organizado justamente el cártel el Jalisco Nueva Generación sobre todo está haciendo reclutamiento en la parte de las centrales. Ven que ahorita hay mucho migrante, está habiendo mucho este mucho migrante, se ha registrado que por ejemplo en la terminal de autobuses de Guadalajara que está también reportado de que hay este está habiendo una concentración ya muy fuerte de migrantes, están haciendo reclutamiento a manera muy descarado y agarran desde profesionistas, estudiantes de todo y desistemente pues aquí la cuestión es de que pues los migrantes por dinero pueden este caer en eso, entonces estamos en esta parte del occidente del país estamos cayendo ahorita en una situación muy muy fea. Y ahorita que comentaste el crimen organizado, leí un artículo donde pues la DEA está este ahí buscando cosas y ha descubierto que mucho de este el capital que tiene el Banco del Bienestar es del lavado de dinero, ¿no? Y ahí este pues lo está también investigando, investigando la cabecita de algodón, entonces por ahí pues este. Pero si no pudo con los anteriores expresidentes que dijo que los iba a meter al a la cárcel, pues con Timás van a poder. Sí, no, entonces bueno, que también a este AMLO se está blindando, ¿no? Que de hecho, pues no, o sea, no, no vaya a pasar lo del lo de la historia de Brasil, que ya vieron que pues Lula da Silva, según era el gran estratega y todo, y ahorita está profugo de la justicia, ¿no? Totalmente. Sí, claro, y sobre todo que en algún momento, tal vez no en este sexenio porque Claudia es aliada del señor, ¿no? Pero yo pienso que Morena no va a quedar en el próximo sexenio en el que le siga Claudia Sheinbaum y puede llegar un presidente, no sabemos, ya con tanta agresión que hay en esta sociedad y que la gente ya se siente tan mal, porque es lógico, con tanta corrupción y todo lo que ha pasado, puede llegar un mandatario que de verdad tome las riendas de este país y se va a hacer un mitote horrible, por eso decían que mataron a Colosio porque abrió la boca además durante su campaña de gobierno, porque como iba para la presidencia y traía esas estrategias pues bastante honestas, aún siendo del PRI, le dieron un plomazo. Sí, pero pues podría ser, podría pasar a uno con Morena, Morena se va a convertir en el nuevo PRI. Ojalá que no. Justamente, es lo que están prediciendo, o sea, y para eso lo quieren. Ojalá que no. Digo, yo digo que no porque creo que debería de haber variedad en los partidos políticos. ¿No? En el gobierno. ¿Qué sabemos que? Pues todos son colos. Pues ya ahorita ya prácticamente ya no hay más variedad. No, ya no. Porque ya todo hay fusión, ya estuvo en el poder el PAN, ya estuvo PRI, ahorita Morena, PRD, recordemos que se unió justamente ya las filas del PRI con el PAN y todo esto y el PRD creo que ya, si no más recuerdo, ya le quitaron hasta el registro, este, al PRD. Van migrando de partido en partido, mucha gente de Morena perteneció. Hay alternativas, Nueva Alianza lo quitaron, este. ¿En serio? Antes sí, el, el, el nuevo, el, no se acuerdan que hace muchos años hasta el doctor Simi se había postulado. Ah, sí. Para la presidencia, o sea, como candidato independiente, entonces. Pero eso ya, ya, ya tomó el camino de la paz y ahora ya es. No, ya el señor ya. Este es muy religioso. Deberíamos hacer el partido de la comunidad gay, imagínate, ¿no? No. Si ya estuvo la magistra de que no estemos nosotros ahí, Iván, le presidente. Y, y soporten, ¿no? Y soporten. Y soporten. Oigan, pasando también en otras, este, noticias, este, que acaban de suceder hace un momento, hubo una explosión y un incendio en un ducto de Pemex, sorprendió a los vecinos en Altamira, Tamaulipas, autoridades confirmaron la explosión e incendio de un ducto de Pemex, justamente, este, allá en un terreno baldío, justamente, allá en Altamira, Tamaulipas. Eso sucedió hace un momento. También, este, en la madrugada del día de hoy, una joven dio a luz ahí en la banca de reforma, se negaron a darle el servicio médico, este, las ambulancias y los policías también, como siempre, igual también ha sucedido en el metro, este, que de repente dan a luz y antes de que llegue ya la ambulancia, hasta los mismos policías ya, este, ya se, ya aparte de la profesión de policía, ya se vuelven hasta parteros, ¿eh? En serio, este, justamente lo, lo están ahí mencionando. La CDMX también, en, aquí, justamente hablando de esta ciudad, pues ya van a lanzar la ley que propone la ley michelada, para que puedan prohibir la venta de alcohol en la vía pública, como ven, este, sí, o sea, ya, a ver, bien que, bueno, estas micheladas han hecho muy famosas, sobre todo en el barrio de Tepito. Ah, sí, sí. Ahí en el barrio de Tepito se han estado haciendo muy. Pero no le afectan a nadie, que los dejen trabajar, como cuando estaban los comerciantes en el centro hace muchos años, los que ponían sus lonas, a mí que me gustaba mucho chacharera ahí. Sí, sí, sí. Ahora están, se ponen cinco minutos, viene la policía, los golpea, les quitan su mercancía. Señores, déjenlos trabajar, o encima de que roban, todavía no dejan que los demás se ganen la vida de manera honrada y por favor. No, sí, pero sí, este, pero bueno, también estaban en contra un poco de esto, porque justamente no estaba legislado, no estaba regulado la parte de las micheladas ahí en Tepito, o sea, la venta de alcohol, sobre todo, porque estaban haciendo empásticamente en vía pública, pero, pues, causaron furor, se hicieron virales, y. La licuachela. La licuachela, y. Rotochela. Los azulitos. Exacto, los pitufos. Los pitufos. Los pitufos. O sea, de hecho, pues, sí, yo creo que todos tenemos conocidos que han ido ahí a echarse de repente sus. Y yo tengo ganas de ir, fíjate, y nunca se me hace. Sus, este. Vamos. Ay, yo, vamos. O sea, sí. Aquí en cabina nos van a invitar una licuachela dentro de ocho días. La pitochela también, mi favorita, por cierto, este. La michelaca también, está la michelaca. Oigan, y justamente nada más rápido, acotando un poco la nota acerca de lo de Sinaloa, también se acaba de publicar que el Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, indicó, justamente, se están lavando las manos, dicen que la violencia en Sinaloa no es responsabilidad de Estados Unidos. Así de sencillo. Lo acaban ahorita justamente de mencionar. ¿Sí viste lo que comentó el presidente? Perdón que te interrumpa en la semana, que él no se hacía responsable del conflicto de lo de los carteles en Sinaloa. Digo, a ver, señor, ¿cómo se va a hacer usted responsable? Por ahí en Next, en la red social, esta que era Twitter anteriormente, le empezaron a decir, es que usted tiene alianza con estos carteles precisamente para cubrirlos y que no haya ningún problema con el gobierno de México, porque está usted militarizando todo, quiere tapar el sol con un dedo, que la sociedad le siga comprando a usted todo lo que piensan que es correcto, porque usted lo dice y pues, ¿qué va a pasar? No se sabe. Sacan sus trapitos al sol y México se viene para abajo. Pues sí. Justamente también, este, están 500 casas en riesgo por deslaves ahí en la alcaldía Álvaro Obregón, abusados, porque justamente empieza toda la parte de obra civil y pues están reportando que son 500 hasta ahora las casas que pueden quedar, este, afectadas por en riesgo de deslaves en esta alcaldía que es Álvaro Obregón, que es mucho, este, subida y todo en muchas casas, entonces, este, también hace ocho días hablamos de un deslave que hubo que provocó la muerte de una niña, entonces, este, bueno, sí, está pasando ahorita esto y protección civil está actuando en relación a esto. Los trabajadores del Poder Judicial van a mantener el paro hasta el 2 de octubre, que justamente es la siguiente, sí, ya, como en semana y media, que 2 de octubre, no se olvida que está. Y aparte el primero va, este. Exacto. La toma de protesta. La toma de protesta. Así es. Así es. Justamente también se registró un sismo de magnitud 4 grados, este, en Chiapas, hoy justamente, el 21 de septiembre, está, bueno, septiembre, como se siempre trae mucha actividad sísmica, eh, totalmente. Y, bueno, investigaron y hallaron también 11 cuerpos abandonados en Ojinagua, Chihuahua, también están, este, asociados con la parte del crimen organizado y en cuestiones de la última noticia que tenemos nacional, pues encontraron unos crematorios clandestinos en Cancún, tomaron muestras genéticas a familiares de desaparecidos, o sea, había ahí un crematorio donde justamente el crimen organizado iba y los dejaba y, este, y pues ahí se los dejaban y no sabían, no sabían que estaban y justamente todo esto, este, se dio, este, allá en Cancún. Qué horror de verdad, eh. Así es. En, en, en noticias internacionales, pues bueno, ¿qué creen? Que Trump dice que los votantes judíos estadounidenses tendrían parte de culpa si él pierde. ¿Qué les parece? Los judíos. Pero pues que ya el señor como que se le botó la cuica, pues otra cabecita de algunos. Sí, claro que sí. Señor, ya siéntese, ¿no? Tiene muchos millones por todo lo que ha ganado por la industria inmobiliaria, ya cánese la boca. No, pero hay mucha gente que lo apoya, eh, entre ellos Elon Musk, eh. Pues es como el mitote que se traen acá todos los que elevan a Morena y a López Obrador. La popularidad del presidente es inme, es inminente. Yo que fui al grito al día quince, es impresionante. Sí. Cómo lo quiere la gente. Gente llorando porque ya se está despidiendo del. Sí, sí, sí. De verdad. Cañón. Cañón. Y Trump está abogando también por un nacionalismo, o sea, está buscando esa parte de, no es que tenemos que recuperar este, América para los americanos. Pues yo vivo en América y soy americano, que a mí, que no hable por mí. Él no está en mi casa, él no sabe lo que yo vivo. Pero no de Estados Unidos, pero de Norteamérica. Norteamérica. Eso es otra cosa, eh. Los norteamericanos piensan que América es solo Estados Unidos, y Norteamérica es desde Alaska hasta la Argentina, hasta la Patagonia. Sí, sí. Bueno, entonces ahora, ahora ya tampoco va a querer a los judíos. O sea, ya hay una lista más importante. O sea, porque primero a los, este, a todos los latinos, ¿no? Y ahora los judíos. Ahora los judíos. Y justamente, este, hablando de, de, de su, este, de su positora, Harry se acerca a Oprah Whitfield para convencer al electorado estadounidense. Pues es normal, se van ahorita a, este, a basar con todas las personalidades que traen. Digo, lo hicieron con esta niña que no, que está, tú debes de, está. ¿Quién? Esta que está, tienes muchos fans y cantar. Ándale. Que se han agarrado de ella, ¿no? Para también en las votaciones con Estados Unidos. Pues ya cuando sales con Oprah, Oprah Winfrey, es porque. Pues Oprah Winfrey. Tienes que sensibilizar a la. Sí. Oprah Winfrey es la conductora de talk show más influyente de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Nada más por ahí. Sí, sí. Tiene más de treinta años consultando. Y bueno, justamente en el primero de octubre, que es la, se hace el cambio de poder, este, pues van a venir muchos mandatarios de muchos, este, países, y pues bueno, el que sí de plano dijo que él no va a estar aquí, es Vladimir Putin, y no estará en la investidura. Él sí va a decir, él sí, no va a estar por acá. Imagínate cómo le iría, justamente él aquí, todo lo que no le dirían, este, a Vladimir Putin. Él, él sí, definitivamente no va a estar por acá. Y, y bueno, él, él de alguna manera ha sido de manera indirecta y directa, pues, este, culpable de toda esta parte de la guerra que se ha suscitado allá, este, desde hace ya casi dos años. El tema de Ucrania. Exactamente. El tema de Ucrania. Y bueno, justamente hablando de eso, Israel bombardea Beirut en Líbano y mata al jefe de operaciones de Hezbollah. O sea, está, está, está complicado todavía todo eso allá en, en, toda la tensión en Medio Oriente es muy, muy complicada y bueno, ya llevan ocho muertos y hasta más los que no se han podido, este, pues, pues contabilizar, no, pero de verdad que está complicado, este. Y otra cosa también bastante curiosa que tiene que ver con Estados Unidos es de que, este, pues, allá hay unos astronautas, están varados, justamente ya tienen mucho tiempo, los mandaron a una, este, una exploración y tienen, este, están varados allá, siguen varados y dicen que van a votar desde el espacio. ¿Cómo ven? No, bueno, ya, todo tan original aquí. No, y aparte abusados porque justamente viene esta parte justamente ahora retomando las elecciones de Estados Unidos por todo lo que es el voto latino, ¿no? Que es muy importante justamente lo que va a suceder en este, en voto 2024 para las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuándo son las elecciones? En noviembre, ¿verdad? Sí, en noviembre son las elecciones y, este, y pues abusados porque va a estar duro y contra todo, ¿eh? Duro y contra todo se va a pasar allá y, este, y pues, bueno, este, eso es un poquito de noticias también internacionales. Y vámonos a lo viral, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, pues, ahí, hay algunas ahí, yo he visto varias cosas que dices, ay, Dios mío. Yo creo que lo de Fernández Noroña creo que es algo viral porque independientemente de este político, oye, subió como la espuma, ay, señor, le voy a pedir un autógrafo, no se preocupe. Y también, bueno, yo vi una señora, este, en una de las colonias de la Ciudad de México que realmente, o sea, salió con su spray y le puso no estacionarse al carro, o sea, hizo todo un revuelo porque la chica también, ahora me lo paga. No, 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 es que era otro carro el que yo, este, la señora, este, adentro en la casa, no, 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 yo, yo era otro carro, el carro era, este, de, de diferente color y todo, ¿no? ¿Cómo, hasta dónde hemos llegado para no respetar, no? Este, o sea, yo creo que debe de haber en alguien, debe de caber la prudencia. Sí, claro. Pero creo que, este, ya la gente, y yo creo que más ahorita, no sé si es, comentaba con Jun, fuera de, de la cabina, que, pues, han, han sido como dos semanas como que con una vibra muy. Muy complicada. Muy complicada. Muy complicada, sí. La gente ya está, este, este, creo que hasta peor que en la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia, pues, estaban, sí, este, y explotaban, ¿no? Pero creo que aquí, sí, este, la gente ya es muy violenta y ya, este. Ya no se dejan, no, y aparte abusan. Físicamente, verbalmente. Sí. Oigan, pues, otra, otra que se fue tendencia esta semana y con memes, usuarios, pues, reaccionaron a la quiebra de Tupperware. Este, esta empresa, esta, esta empresa, justamente, este, bueno, que tiene, que fue fundada en los sesentas. Es un multidivel. Este, exactamente, que digo, todos, todas las generaciones, digo, en algún momento, nuestros mamis, inclusive nosotros, adquirimos y compramos, este, mucho de estos productos, que en verdad, con una calidad extraordinaria, ¿eh? Que digo, ahorita estamos invadidos de mucho, mucho plástico chino, pero en ningún momento le llega, justamente, a la calidad que era Tupperware. Tupperware los pendejas meter en el microondas, no se te deformaban, o sea, realmente, y hay clásicos de clásicos en Tupperware, que tú los puedes ver y dices, carayos, esos desde niño yo los tenía. No se te tiraba el, este, el guisado ni nada. Se te conservaba todo. De todo, de todo. Yo que soy llama de casa, de mis ratos libres. Tengo mi colección de trastes de Tupperware desde hace más de 20 años, y pues, impresionante. Sí, no, estuvo, estuvo complicado, y sí, anunció su quiebra, justamente hace unos días, y bueno, justamente, los trabajadores, Tupperware, la, la planta de Tupperware, aquí en, en México, ha estado situada en Lerma, justamente, 15 minutos antes de llegar a Toluca, está situada la planta de, de Tupperware, y también mencionan por los empleados, se hizo, este, se fueron, fueron varios medios afuera de la planta de Tupperware, y no, o sea, decían que ellos todavía no les han dicho nada, o sea, en relación a su último día de actividades, ni nada, pero sí se declaró en quiebra, es una pena, porque es una empresa con una tradición invalible, quién no tenía un catálogo de Tupper, en su casa, quién no vendió Tupper en algún momento, este, al igual que le pasó, creo que con Abón, ¿verdad? Abón quebró. O sea, exactamente que Abón quebró. Otra de las legendarias compañías. Exacto. Pero también es a Fuller, ¿no? Han ido quebrando muchas, han ido quebrando muchas, digo, este modelo de multinivel. Yo siempre quise ser Fulleret. Yo también, que no sé nuestro río. Oye, ¿no compraste tu perfume de Fermonas de Lucia Mendes? Sí, de Fermonas. No, fíjate. Ah. Ahora. Oye, ¿y a poco sí funciona? Pues, pues ella no tiene pareja, tú dime. O sea, tú dime si funciona. Le funcionan a las que lo venden, ganan dinero, pero pues no tienen pareja. Pero oye, entonces adiós a las, a las, a las demostraciones de. Y a las, porque luego eso ya se convirtió. Ah, sí, Tupperware era de eso, ¿eh? Sí. Van a la demostración. Y luego eso ya se convirtió en pedita de señoras, ¿eh? Entonces, en algunas, algunas partes. Yo que he estado involucrado en la industria del multinivel, porque he estado involucrado en varias compañías por ahí, este, sí, las demostraciones, ese tipo de negocios son muy controversiales, pero siempre he pensado que cuando realmente la empresa tiene un buen producto y un plan de negocios atractivo, pues gana mucho dinero. Sí. De verdad. Y Tupperware. Bueno, con Tupperware, bueno, ahorita hay muchas empresas, digo, ustedes, alguno que nos esté viendo, pues nos pueden enumerar varias, pero sí, ahorita, por ejemplo, a Bo. Yo creo que le ganó Betterware, ¿no? Betterware. Pero Betterware tiene calidad muy fea. Pero es caro, ¿eh? Y para gente. Pero sí tiene buena calidad. No me gusta mucho Verware, pero sí tiene. Yo siento que es para gente floja. Sí. Sí, porque ya quieren picar la cebolla con esa cosa que gusta. Sí, ya la vale, haces así. Ay, no, más que flojo, práctico. Digo, yo que no soy muy que aceroso, ni de la cocina. Es muy práctico. Está eso, Marique. O sea, hay muchas, hay muchas, este, ya, empresas de que siguen con esta situación, pero pues bueno, esperemos. Qué lástima. Es que también, también ya estamos tan globalizados con tantos productos que en verdad, y con acceso a tantas cosas que de verdad eso también hace que muchas empresas también empiecen a crear. Hay plataformas digitales, por ejemplo, un chain, que, o sea, que en verdad yo estoy suscrito y ves tantos productos con un precio tan accesible, que qué barbaridad. ¿Y la calidad qué tal? Digo, no he comprado, lo veo, y yo, pero yo tengo referencias de que es muy bueno, sale muy buena la ropa y algunas cosas. Entonces, te digo, ya estamos tan globalizados con tantas cosas que de verdad, pues ya, este, ya es mucha la competencia que hay, que realmente ya sobrevivir en estos tiempos es, es complicadísimo. Pero bueno, ahí está. Y aparte puedes conseguir cosas en, este, en Amazon, ¿no? Pues es que ya todo lo, y son de origen chino. Todo lo que es chino ha venido también a dar, pues a dar pie a que quiebren las empresas. Ya ves que decían que los adornos patrios acá en México, el 30% se vende de origen nacional y todo lo demás, el 70% de origen chino. También ahorita que viene lo de día de muertos y fin de año va a ser así, ¿eh? Sí, todo. Sí. O sea, va a ser chino. Muy caro. Oigan, pues, las flores amarillas, símbolo de amor o infidelidad, ¿cuál es su significado? Ustedes supieron, se puso ahora en tendencia justamente. Lo de la hipocresía o algo así. Lo de las flores amarillas. Apenas fue, o sea, apenas justamente, este, pasó esto de las flores amarillas y bueno, este. No, no las desenpasuchil, no las desenpasuchil. O sea, justamente esta se hizo viral porque en mico regalar flores amarillas se ha vuelto una tradición popular asociada con el amor, aunque unas creencias le atribuyen un significado de infidelidad. Este. Bueno, si te dan beso en la frente, es infidelidad. Bueno, justamente esto se popularizó, este es el segundo mes del año en que cientos de enamorados las estaban regalando y se volvió tendencia porque el pasado 21 de marzo dan arreglos de este color, este, justamente en flores amarillas. ¿Ustedes les regalaron flores amarillas? No. No. ¿O les han regalado? No, vuelvo a repetir, no me gustan los girasoles. Ah. No, ni rosas amarillas. Y justamente esta tradición se hizo por una telenovela argentina que se llama Floricienta. Floricienta. Justamente que se hizo, este, muy popular en el 2004 y bueno, este, aquí se hizo el remake con Lola Eracionales con Isa. Con Lola Eracionales que está Isa González. Exactamente. Producida por Cris Morena. Hace un mes o dos meses, ¿no? Estuvo a Floricienta aquí que no llenó la arena Ciudad de México. Sí, que porque, pues es que ya. Vaya, pues ya veinte años después. Tiene al país de Isa González. Sí, sí. Bueno, ya, yo creo que ya. Ya vamos a. Pero Isa ya ni siquiera está aquí tampoco. Sí. No, ya, no, y aparte ya es una modelo internacional y actriz diva en Hollywood a la par de María Félix y Dolores del Río. ¿Tú tienes alguna? Ah, ¿no? No. Bueno, yo, este, yo les paso la, la última tendencia que fue justamente Rob Snader se deleita probando unos panuchos de cochinita pibil. Ay, es delicioso. Y mencionó que nadie, nadie se, este. Sí. Ama México. La comida mexicana es bueno, su esposa es mexicana. No, y aparte otra también, muy curiosa, que está buenísima, justamente. Estafaron a una adulta mayor con doscientos mil pesos en un funeral, se los cambiaron por un boleto de lotería. Háganme ustedes el favor. No, 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 no. Eso me suena. A Morena y a sus gobernantes. No, a la, este, a la serie esta de cada quien su santo. Oigan, y otra cosa también, algo muy importante que también fue tendencia esta semana, fue que justamente las personas que están, que han ido últimamente a visitar, los que pueden y tienen, inclusive la misma gente de ese país, la muralla china, justamente que bueno, es una de las siete maravillas del mundo, ha sido. Que se ve desde la luna. Exactamente, que se ve. Pues bueno, ¿qué creen? Que ya tiene servicio de comida a todos los turistas, pueden pedir, si estás ahí en la muralla, puedes pedir también ya comida y todo. ¿Por qué? Porque ya instalaron unos drones, que gracias a esos drones, o sea, tú ya puedes hacer un pedido de medicinas, de comida, de algo, que en lo que estás en tu recorrido, y te lo llevan. Tienen unos dumplings, ¿no? Exacto. Y unas donas. ¿Cómo la ven? No, pues qué práctico, yo quiero. Bueno, es que es como que igual se facilitan la vida siempre, ¿no? Así como que. Los chinos son muy prácticos. Sí. Aparte ya hay vuelos directos a China desde aquí, desde la Ciudad de México, tomamos uno y pues ya. Bueno, justamente ustedes podrán darse cuenta, porque bueno, este, pues ya cuando estamos aquí en la piramide del solo de la luna, pues igual, a ver, se nos ocurra, pedimos algo. Hay en Chichen Itza, ¿no? También puedes. También vamos. Pero bueno, vámonos contigo, mi querido Jun. Ay, muchas gracias, y bueno, pues vamos a empezar con nuestra información del entretenimiento, porque de verdad, esta semana la industria musical está, bueno, todas las semanas está muy fuerte, de verdad, que a mí me encanta hablar de música todo el tiempo, y bueno, Shakira va a estrenar el veinticinco de septiembre, el noveno sencillo de su disco, Las mujeres ya no lloran, llamado Soltera. Tengo que aclarar que este sencillo solamente va a salir en plataformas digitales, ya que el disco se lanzó en el mes de marzo, que está en el top mundial en ventas, en el top latino también, pero no forma parte del disco físico. Viene soltera, ya grabó el videoclip en Miami, por ahí estuvo Dana Paola, que causó controversia. Y si es Dana Paola, no sé por qué es Dana. No, Dana. Solo Dana. La Paola Belén. La Paola Belén. Dana Azecas. Dana Azecas. Paola Belén, no me cae bien Paola Belén, bueno, es muy buena actriz, si eso sí lo tengo que reconocer, pero estuvo grabando con Shakira el videoclip y bueno, el próximo veinticinco de septiembre, Soltera, el noveno sencillo de Las mujeres ya no lloran en plataformas digitales y próximamente, ya ahora sí, porque ya ahora sí, va a lanzar las fechas del tour, se prevé que van a ser más de cien conciertos en todo el mundo. Y va a venir a México por ahí de marzo o de abril del año que viene al estadio GNP Seguros, antes llamado Furosol. Y hablando del estadio GNP Seguros, el día de ayer la banda metálica que vino con bombo y platillo a dar este este concierto de M72 World Tour, de su onceavo disco de estudio, 72 Sessions, que está muy bueno, por cierto, que fue lanzado en el dos mil veintitrés, el catorce de abril, tocaron la chona. Wow. Tocaron la chona y todos los fans de metálica estaban como locos. A mí me gusta mucho metálica porque tienen canciones como Master of Puppets, Nothing is Marry y todo eso. Sí, a mí sí me gusta metálica. A mí sí me gusta metálica. Master of Puppets nada más porque la escuchaste en Stranger Things. No. Master of, yo no veo series de por sí, yo no veo series. Master of Puppets desde los ochentas, que fue cuando lanzaron este disco, me gusta. Pero pues por ahí metálica va a seguir cantando el día de mañana, tienen el segundo concierto de esta gira, y el veintisiete y el veintinueve, los últimos dos conciertos, están hospedados en el Hotel Four Seasons de Paso de la Reforma, en el piso número cuatro. Ya me pasaron como llegar al piso. Es que, es que no sabían, pero June es groupie. Ah, de hecho, groupie metalero. No, de verdad que los de Metallica, cada vez que vienen a México, hacen unos conciertos impresionantes, es la primera vez también en la historia de este mentado foro solo, mentado estadio GNP seguro, es como le quieran llamar, que ponen un escenario trescientos sesenta grados y ponen gradas en donde viene el escenario tradicional, porque pues todos los conciertos son diferente, y más de sesenta y cinco mil personas llenaron el Foro Sol. Como la arena Ciudad de México. Primera vez en la historia, 30 años de historia y aquí parezco político, 30 años de historia del Foro Sol o del Estadio GNP Seguros, escenario 360 grados, está impresionante lleno de focos, pantallas una pasarela en medio, bueno esperamos ir la verdad, si os esa nos puedes regalar unos boletos porque soldado. Se vendieron desde el 2023 los boletos a principios y pues todavía ni siquiera el Foro Sol iba a ser cambiado de nombre No, eso apenas fue hace como un mes y medio. Y de hecho aunque Bruno Mars ya lo inauguró, pero pues Metallica va a estar dando estos pequeños espectáculos a ver si toca la chona y que su gira mundial va a seguir en el 2025 ya por ahí en las redes sociales de Metallica pueden ver ustedes pues toda la venta de boletos y sobre todo las ciudades en las cuales van a estar el próximo año promoviendo esta gira. Y ahora nos vamos a ir a hablar un poco de teatro que pues pudimos ir por ahí el día jueves a una obra de teatro que se llama Friends and Family protagonizada por Juan Soler y Héctor Suárez Gómez. Fue inicio de temporada es un monólogo no quiero dar reseña así pero voy a dar spoiler más, yo he probado una pequeña reseña hablan de su vida de manera cómica una obra bastante natural, me gustó mucho en el Teatro Virginia Fábregas ahí ya están disponibles los boletos ya está desde este fin de semana en temporada va a ser una corta temporada y pues hablan de su vida, hablan de de sus pérdidas familiares como lo que hacía este Héctor Suárez con el fallecido Héctor Suárez que habla mucho de su papá el pelón en tiempos de de cólera el pelón en tiempos de cólera es correcto pues bueno para no irnos tan lejos es una obra de teatro dentro de una obra de teatro dos amigos que quieren escribir una obra de teatro para poderla lanzar y bueno pues por ahí fuman mota se ponen muy cachondones se meten entre el público vayan a verla de verdad la recomiendo dura alrededor de dos horas muy buena comedia muchísimas gracias por la invitación que nuestro querido Alejandro nos pudo dar este acceso y pues de verdad vayan a verla teatro Virginia Fábregas a partir de este fin de semana Friends and Family para que la puedan ir a ver y bueno pues hablando de algo ya más nacional ya más localito ¿verdad? como las micheladas de Tepito el próximo 25 de no el próximo 26 de septiembre Hash y Joss Favela van a estrenar el sencillo Nuestro Camino las Hash pues están de estreno con este nuevo disco todavía existen más Hash todavía es su nuevo disco que ya lo acaban de lanzar apenas hace creo que dos meses van a hacer la nueva gira a partir de este mes de septiembre creo que se llama Nashville o Hashville por ahí el nuevo tour van a ir a México van a estar en varias partes de Estados Unidos van a ir a Sudamérica ya tienen muchísimo público por ahí en Chile, Argentina ha sido un dueto que ha pegado pues desde hace muchísimos años 20 años más de 20 años de trayectoria y pues el próximo 26 de septiembre pues va a estar este nuevo sencillo disponible en plataformas digitales llamado Nuestro Camino seguramente va a ser una balada cortavenas como la que lanzan las chicas de Hash que de verdad tienen muy buenas composiciones no es reggaetón no tiene años gracias a Dios que no es reggaetón claro que bueno y pues para cerrar esta aumentada sección de espectáculos Coldplay va a seguir promocionando su gira mundial Music of the Spheres World Tour hace tres años lanzaron este disco y van a venir a México el próximo año al Estadio GNP seguros los días 10 y 11 de octubre ya por ahí lanzaron el poster promocional y por ahí está anunciado porque si es de manera oficial que Shakira va a estar presente en estos conciertos en el Estadio GNP y yo solamente por ese tema voy a ver a Coldplay tuve la oportunidad de ir a verlos el año pasado en esta gira muy buen concierto de verdad si lo recomiendo pero pues viene mi querida colombiana vamos a cantar rabia sacra quién sabe si vayan a tocar esa pero en este disco de Music of the Spheres porque acaban de lanzar este uno nuevo que se llama Moon algo así Coldplay en este disco de Music of the Spheres viene el dueto de My Universe que lanzaron con BTS que a mí me encanta BTS esta banda coreana que pues ha roto todos los bueno a ti te gustan todas las bandas coreanas no pues no todas pero algunas me gustan otras me encantan y BTS me fascina entonces hay como niveles de gusto no es cierto pero pues por ahí la pueden escuchar My Universe el segundo sencillo de Music of the Spheres recuerden 10 y 11 de octubre Estadio GNP Seguros Music of the Spheres World Tour Coldplay en México perfecto oigan y este justamente en Televisión Nacional este domingo o sea mañana es la última eliminación de la Casa de los Famosos México y quedó en la placa Agustín, Arad, Mario y Brigitte obviamente todo el público sabemos ya sabemos que va a salir el buen Agustín del Team Tierra este que es lo que va a salir y pues van a quedar esperemos los cinco finalistas del Team Mar este así que véanlo porque de verdad algo que ha causado mucha polémica y memes ha sido La Casa de los Famosos que yo siento que desde que salió Adrián Marcelo y Ricardo Peralta bajó la popularidad del programa porque ya no lo comentan tanto en redes sociales no, más bien porque ya no hay tanto ya no hay tanto mitote pero en su momento pues sí fue pues muy muy sonado pero creo que ahí debes de ver la fuerza que tiene y el poder que tienen las redes sociales o sea no he entendido todavía Televisa o no quería entender porque hace un año pues si no ganaba Wendy se iban a ir todas las redes sociales contra ellos ¿no? entonces dijeron pues mejor la dejamos aquí igual aquí con Adrián Marcelo dijeron pues saben que que mejor bye bye porque sí o sea las redes sociales ahorita tienen un poder ajá que aunque a lo mejor Televisa dice sí yo sé televisión sí pero están las redes sociales diría Daniel Bisoño el año pasado complementando lo que dices no es que otra vez estamos viendo y hablando justamente de La Casa de los Famosos otra vez estamos viendo que las redes sociales dependen del contenido televisivo ok puede ser cierto en parte porque la empresa lanza el reality show o lanza el programa fulano de tal pero si en las redes sociales no se habla del programa pasas sin pena ni gloria así es que mi querido Daniel Bisoño cultívate que anda malo anda malo pero bueno rápidamente a los comentarios del público Armando Ruiz buen programa saludos este gracias Karina Gaimar Gaimar saludos Alex y bueno Armando Alex a mí Alex sí sí porque luego ya ves que Alexander lo aclaro dice lo hay que aclarar va a dar firma de autógrafos de Alex George Virminson saludos Jun gracias muchas gracias gracias a los que nos están viendo buenos muchachos es la obra en español buenos muchachos buenos muchachos para que sí la busquen la que acaba de comentar Jun gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa ya se nos acabó gracias aquí en cabina nuestro niño en cabina muchas gracias buen fin de semana ustedes ya no hay puente así que el lunes retomamos actividades pasenla increíble aquí nos vemos el próximo sábado ya en el último programa de septiembre porque ya también ya terminamos septiembre y bueno disfruten su fin de semana cúbranse de las lluvias y sean felices gracias mi Jun por haber estado aquí muchas gracias Alex nos vemos después de ocho días y nos vemos en todo ocho días remate informativo y Orbe Promo y sigan con la programación de esta gran estación nos vemos hasta pronto nos vemos el jueves la noche con sentido bye bye es momento de despedirnos pero no te preocupes nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana y y Gracias.